La palabra del día de hoy tiene una connotación muy especial para mí porque parte de una pregunta constante en el corazón de muchas de las personas, incluso de mi corazón, pero también de muchas de las personas con las que he tenido la oportunidad de compartir en alguna sesión de consejería, en alguna charla o en algún escenario precisamente de la congregación y parte de esa pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Una vez Dios me salva, una vez Dios extiende su brazo de amor y su obra poderosa, ¿qué le está esperando que yo haga en retribución a esa obra preciosa en la cruz? Y a veces hemos perdido la perspectiva de esta pregunta precisamente porque o nos vamos al extremo de sentir que Dios no necesita nada de nosotros y es una verdad, pero si bien no necesita nada de nosotros si hay anhelos, si hay suspiros en su corazón que parten precisamente de lo que Él espera que haga su creación en respuesta al gozo, en respuesta a la gratitud que surge de la conciencia de haber sido salvos pero también nos podemos ir al otro extremo de no saber, de no entender que podamos desde nuestra humanidad caída quizá desde nuestras limitaciones poder darle a Dios y muchas veces ponemos como excusa nuestras limitaciones, ponemos como excusa nuestra culpa, ponemos como excusa nuestros temores nuestros complejos, nuestras faltas para darle a Dios aquello que a Él le agrada aquello que Él anhela de nuestro corazón. Por eso hoy en esta prédica yo quiero que usted se conecte con esta pregunta y a la luz de la palabra hallemos juntos una respuesta ideal Dios no es un Dios tirano ni es un Dios que no se deja conocer, todo lo contrario Él nos dejó la palabra porque ama darse a conocer, ama mostrar que es lo que Él anhela Él nunca va a jugar con nosotros de dejarnos a tientas, el cómo podemos realmente robar una sonrisa de su rostro, de cómo podemos hacer lo que a Él le agrada Él lo dejó escrito en su palabra y es precisamente eso lo que hoy queremos juntos en este espacio conocer la palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomios capítulo 10 versículo 2 hacia el 16 y antes de leerlo te doy el contexto de este capítulo el pueblo de Israel había sido liberado, el pueblo de Israel había sido rescatado de su esclavitud y en algún momento empiezan a cuestionarse qué podemos hacer, qué está esperando ese Dios que nos sacó de Egipto, qué está esperando que nosotros podamos hacer y Dios habla a través del libro de Deuteronomios, a través de nuestro querido Moisés y da una clara visión al pueblo de Israel de qué es lo que Él anhela y lo más hermoso de esto es que al Él mostrar lo que Él anhela al Él exponer cuáles son sus deseos hacia nosotros permite que todo aquel que le conozca y que todo aquel que interiorice esta verdad no sea manipulado porque muchas religiones y muchas veces al ignorar qué es lo que Dios anhela de nosotros podemos caer presa fácil de manipulaciones a veces sectas y a veces personas inescrupulosas usan a Dios como excusa para pedirnos cosas que Dios ni siquiera nos está pidiendo que hagamos y por eso hoy a través de este espacio yo quiero invitarte para que tomes nota de qué es lo que Dios realmente anhela, qué es lo que Dios quiere de mí y dice el texto de Deuteronomios capítulo 10 versículo 12 al 16 dice de la siguiente forma y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? esa es la pregunta de hoy, ¿qué quieres de mí? solo requiere que temas al Señor tu Dios que vivas de la manera que a Él le agrada que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios sin embargo el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor y a ti que eres su descendencia te eligió entre las naciones como se ve hoy así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco y en este espacio, en este contexto que vamos a observar la palabra del Señor vamos a escudriñar estos preciosos versículos cuatro versículos maravillosos que nos van a mostrar cuatro aspectos cuatro cosas que Dios anhela de nosotros ¿están preparados? y esta parte precisamente de la importancia de conocerlo hay una frase con la que quiero poner el fundamento de esta enseñanza que me llamó muchísimo la atención y me encantaría que la tomaras y la escribieras ojalá ahí en el chat me encantaría que tomaras apuntes y esta frase dice el ser humano una vez es salvado por instinto buscará demostrar gratitud a su benefactor el no poder hacerlo lo lanza a una condición de dolor que puede fácilmente llevarlo a reincidir ¿por qué pastor es importante conocer lo que Dios quiere de mí? porque sin duda por el instinto que fue depositado en nosotros de corresponder a las buenas obras que el Padre ha realizado a través de nosotros nuestra vida va a querer buscar la forma de retribuir en diferentes escenarios eso por lo que Dios o eso que Dios hizo a nuestro favor el no encontrar una manera clara el no saber que es lo que Dios quiere de mí fácilmente me puede llevar a reincidir en esa falta de la cual fui liberado y de ese escenario del cual fui salvado por eso muchas personas se convierten al Señor pero al no descubrir que es lo que Dios anhela de ellos se empiezan a sentir que no pueden que no son suficientes que no sirven para nada y eso es la mentira que el diablo usa para llevarlos nuevamente a reincidir en su falta y si tú en este último tiempo mi amada iglesia te has sentido con el anhelo o con la tendencia a reincidir en tu falta porque sientes que no hay nada bueno en ti que pueda agradar al corazón de Dios hoy yo te invito para que desmontes toda esa mentira para que descabezes toda esa mentira con la verdad de la palabra del Señor que vamos a escudriñar cuatro puntos, cuatro escenarios, cuatro cosas que Dios quiere de nosotros preparados entonces la primera tiene que ver precisamente con vivir a la manera que a Él le agrada la primera parte del versículo dice solo quiere que temas al Señor y que vivas de la manera que a Él le agrada ¿cómo es la manera que a Dios le agrada, pastor? yo intento, es que yo busco de todas las maneras posibles vivir como a Él le agrada pero a veces no sé si X o Y o cosa o mi manera de ser o mi manera de vivir o mi manera de hablar le agrada pero como te dije Dios es tan lindo y tan maravilloso que nunca deja esos detalles ocultos Él no te va a pedir algo que antes no te haya explicado cómo hacerlo a detalle y el pedirte que vivas conforme a Él le agrada más adelante en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 10 al 12 profundiza nos lleva más a profundidad acerca de cuál es ese anhelo cuál es esa forma en la que a Él le agrada y dice de la siguiente manera dice para que vivan de la manera digna del Señor agradándole en todo escriba ahí en el chat agradándole en todo quiero vivir Señor agradándote en todo entonces ¿cómo le agrado a Él en todo? dando fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder así perseverarán con paciencia en toda situación dando gracias con alegría al Padre amén entonces en este en dos versículos tenemos prácticamente cinco cosas que Dios nos pide que hagamos para vivir a la manera que a Él le agrada la primera tiene que ver con buscar en todo la sonrisa de Dios buscar agradarle a Dios en todo mi hermano esto parece un tema como poco práctico pero yo necesito que usted por favor en un acto de fe lleve esto al escenario de su vida no solamente diga amén por decir amén sino que realmente empiece a pensar a medida de que vamos desarrollando esta prédica en qué escenarios de su vida usted realmente puede poner esto en práctica este primer punto de buscar la sonrisa de Dios no es más que preguntarnos siempre antes de hacer algo antes de tomar una decisión antes de hacer un comentario antes de hablar con alguien antes de emprender una acción siempre pensar esto le agradaría a Dios esto agrada el corazón de Dios esto corresponde a lo que el Padre me ha enseñado en la palabra que debo hacer que debo decir que debo pensar esto está alineado a lo que el Padre puso en mi corazón el deseo de hacer o esto va en contra de su diseño o esto va en contra de su amor o esto va en contra del fruto de su espíritu cuando usted mi hermano enciende una alarma cuando usted activa ese observador en su vida y empieza a cuestionar cada cosa que hace frente a la a si le gusta si le agrada a Dios o no usted va a empezar a enderezar ver como su vida se va empezando a enderezar y se va empezando a alinear a esa senda preciosa que Dios preparó para su vida Dios está buscando personas que le teman recuerde eso que vimos hace hace unas semanas temer no es miedo temer no es susto no es terror no temer es tenerle en cuenta temer es preguntarnos siempre si Dios es parte de esto si Dios trabajaría conmigo en esto que yo estoy emprendiendo si Dios comulga conmigo tiene comunión conmigo en esta conversación que yo estoy dando en esta opinión que yo estoy expresando cuando usted mi amado hermano se alinea con Dios cuando usted empieza a vivir su vida de la manera a la que Dios le agrada cuando usted empieza a enfocar su mente y su corazón siempre bajo la premisa de si a Dios le agrada o no le agrada su vida va a empezar a tomar un sentido completamente diferente lo segundo que le agrada a Dios o el segundo escenario en el que podemos vivir como a Dios le agrada es dando fruto en toda buena obra no se trata solamente mi amado hermano de hacer o de dar buen fruto o de hacer buenas obras necesitamos enfocarnos necesitamos asegurarnos que en todo lo que hagamos el fruto del Espíritu Santo que es el amor y que se ve manifestado a través del gozo la paz la paciencia la benignidad la bondad la fe la mansedumbre la templanza si todo lo que hacemos refleja a Dios entonces estamos viviendo como a Él le agrada si usted ayuda a una persona pero no lo hace por amor sino para que reconozcan que usted es muy dador que usted mejor dicho es una persona muy buena gente entonces usted no está viviendo como a Dios le agrada porque aunque está haciendo una buena obra no está dando fruto abundante permanente y un fruto del Espíritu en eso que está haciendo y más adelante vamos a entrar un poco más a profundidad sobre el concepto del amor pero necesitas empezar a inventariar tus motivaciones ¿por qué hago esto? ¿por qué ayudo a fulano? ¿por qué trabajo? ¿por qué digo lo que digo? ¿por qué opino lo que opino? ¿por qué me muevo de esta forma? ¿por qué tomo esta decisión? ¿es para que me reconozcan? ¿es para que me alaben a mí? ¿es para que me den la palmadita en la espalda? ¿o es para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿o es para que Dios sea reconocido a través de todo lo que yo hago? ¿de todo lo que yo digo? ¿de todo lo que yo pienso? lo tercero que nos lleva a vivir como a Dios le agrada es crecer en el conocimiento de Dios necesitamos mis hermanos enfocar todas nuestras fuerzas y nuestra energía en conocer al Señor lo hemos dicho muchas veces y hoy lo repetimos uno de nuestros textos guía en la vida es precisamente el que nos indica que no es necesario o no es que el sabio se jacte de su sabiduría o el rico de su riqueza más bien si alguien tiene algo de que jactarse que se jacte de conocer al Señor si usted tiene algo mi hermano de que sentirse orgulloso cuando termina un año no fue de hacer un arqueo en su caja y ver que sus ganancias crecieron sino de haber conocido mucho más a Dios aún en el momento de adversidad aún en el momento de prueba que tanto conociste a Dios que tanto viste a Dios como tu sanador que tanto viste a Dios como tu proveedor que tanto viste a Dios como tu restaurador y en ese momento mis hermanos en el que conocemos más a Dios entonces nos conoceremos más a nosotros mismos nunca se le olvide que usted y yo somos creación de Dios somos diseño de Dios y la mejor manera de conocer el para qué de nosotros es conociendo a quien nos creó solo cuando tú conoces a Dios entonces te conocerás a ti mismo y a ti misma solo cuando conoces a Dios conocerás el porqué de muchas pruebas y desafíos que has tenido que pasar solo cuando conoces a Dios te vas a dar cuenta y te sentirás seguro de los pasos que tienes que dar en fe porque sabes que el Dios que prometió es el Dios que proveerá el cuarto paso es perseverar con paciencia en toda situación el llamado del Señor es que vivamos una vida llena de paciencia que nos llenemos completamente de paciencia en todos los escenarios en los que vivamos mis amados hermanos yo los reto para que en cualquiera sea la situación que usted atraviese en su vida cualquiera sea el escenario que usted tenga que enfrentar enfrentelo desde la paciencia la paciencia no es simplemente soportar las cosas no mis hermanos la paciencia habla de una resistencia con esperanza resistencia con confianza tú resistes porque sabes que viene algo mejor tú resistes tú estás tranquilo tú estás confiado porque sabes que lo que Dios prometió lo cumplirá y cuando Dios ve un hombre o una mujer que está confiado en medio de las pruebas que es paciente porque tiene su confianza y sus ojos puestos en las palabras que Dios le dio y no en las circunstancias Dios se siente feliz y Dios dice este o esta están viviendo como a mí me agrada y por último dar gracias a Dios con alegría mis hermanos la mejor manera de vivir como Dios le agrada es viviendo siempre desde la óptica divina con gratitud Dios ama los agradecidos Dios ama la gente con buena onda con buena actitud Dios ama a las personas que no se la pasan todo el tiempo echando crítica o todo el tiempo se están quejando de las cosas Dios ama a las personas que son capaces de ver en medio de las dificultades oportunidades de crecimiento oportunidades de avance mire el pueblo de Israel el pueblo de Israel se enfocó en lo negativo que vieron se dejaron creer por el concepto de los espías que venían desanimados preocupados y abatidos por los gigantes que observaron y en lugar de abrazar la visión que traía Josué y Caleb abrazaron la visión negativa de los otros 10 espías que venían aburridos preocupados estresados cansados echando todo el tiempo negatividad comentando las cosas negativas que vieron y la respuesta del Señor a la actitud negativa del pueblo de Israel fue condenarles a que no podrían entrar a la tierra prometida una persona que vive en constante queja una persona que vive en constante crítica una persona que vive todo el tiempo quejándose y lamentándose es una persona que no va a entrar a la tierra prometida es una persona que no va a poder vivir como a Dios le agrada porque Dios está buscando personas que sean capaces de sacar lo precioso de lo vil que aún en medio de la adversidad y la dificultad del chicharrón que tengan que afrontar sean capaces de observarlo mejor aprovecharlo y darle gracias a Dios por eso entonces el mismo Dios que les permitió caminar por valles de dificultad les tomará de la mano y les llevará al otro lado y allí les entregará las recompensas cuantos dicen amén entonces el gran reto que tenemos es que a través de estos cinco escenarios usted y yo podamos vivir a la manera que a Dios le agrada ese es el principal anhelo del Señor que su vida se convierta en un reflejo en un espejo de la gloria del Señor que usted su vida se convierta en una maquetica de las cosas preciosas y maravillosas que le aguardan aquellos que confían en Dios que cuando la gente puede observar su vida la gente diga wow es que usted ha pasado por las duras y las maduras y usted como se mantiene firme fiel contento confiado y usted pueda decir porque el Señor me sostiene porque la mano del Señor nunca me ha abandonado porque si aunque he tenido que atravesar por dificultades y por problemas el amor del Señor por mí nunca se ha acabado cuantos dicen amén el segundo escenario y quiero abordar estos cuatro escenarios de la manera más práctica posible tiene que ver precisamente con amar y servir a Dios de todo corazón amar y servir a Dios de todo corazón porque amar y servir a Dios con todo nuestro corazón precisamente mis hermanos porque no podemos divorciar estos dos conceptos no puedes decir que amas si tú no sirves y no puedes servir sin amor porque de nada vale primera de Corintios capítulo 13 en la versión la Biblia al día en unos párrafos iniciales dice si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido mira eso mira como la misma Biblia menciona que sin amor nosotros lo único que hacemos es ruido es pantalla una persona que puede dar su cuerpo para ser quemado que puede hacer muchas obras de caridad que puede mejor dicho ponerse y vender todos los bienes y dárselo a los pobres pero no tiene amor es una persona que si está sirviendo pero sin amor y un servicio sin amor no sirve de nada pero también una persona que dice que ama y que ama pero nunca es capaz de entregar algo a cambio nunca es capaz nada de sacrificar por la persona que ama o por aquello que ama es una persona que solo ama de boca de palabra y no realmente de corazón por eso es que el llamado mis hermanos que Dios nos está haciendo a través de esta palabra es yo quiero que ustedes me amen pero la expresión de su amor tiene que ser el servicio mis hermanos yo los llamo yo llamo su atención para que empiece a reactivar su servicio al Señor usted puede decir pastor pero todavía no han abierto la iglesia pero pastor todavía no se ha abierto todavía en las reuniones presenciales pues yo le invito que desde ya usted vaya buscando la manera mi hermano de poner a prueba y de poner al servicio de Dios todos sus dones y sus talentos todo lo que Dios le entregó recuerde lo que estudiábamos en el diseño en el diseño C nosotros damos las cuatro T's nuestro tiempo talento tesoro y testimonio no solamente nos limitamos a darle nuestro tiempo en un ministerio también tenemos nuestro tesoro para dar pero aparte de nuestro tesoro tenemos nuestro testimonio para darle al Señor pero también de aparte de nuestro testimonio que es para expandir el reino de los cielos tenemos también nuestros talentos y esos son los que tenemos que dárselos al Señor así que les invito mis hermanos para que empecemos a revisar cómo está el tema de nuestro servicio al Señor lo estamos haciendo para Él o lo estamos haciendo para los hombres hay unos personajes muy caricaturescos que algunos han podido observar en algunas películas animadas y son los Minions hay diferentes corrientes ideas locas acerca de estos personajes pero hoy me quiero enfocar en el concepto de la palabra Minion la palabra Minion significa servidor y a mí algo que me parece particular de estos animalitos de estos muñequitos es que a pesar de que ni se les entiende lo que dicen y parecieran en algunos momentos parecer un poco tontos pero son tan leales son tan fieles son tan entregados a su amo y esto me impresiona porque a veces nosotros mis hermanos hemos sido llamados a ser Minions del Señor a ser personas que aunque la gente no nos entienda que aunque la gente diga que somos tontos que aunque la gente diga que nosotros mejor dicho nos dejamos en manipular nos dejamos en usar usted tenga en cuenta lo más importante en su vida es el concepto de aquel a quien usted sirve el concepto de aquel a quien usted le está entregando toda la gloria y toda la honra por más de que se burlen por más de que le digan lo que digan usted va a estar enfocado en servirle al Señor porque usted sabe quien es en Dios mis hermanos el servicio está completamente ligado escúchame muy bien está completamente ligado a la humildad el servicio está completamente ligado a la identidad el servicio está completamente ligado al amor y sabe por qué se lo digo porque Jesús nos dio una lección impresionante y usted me me perdonará pero para mí eso es una de las cosas de los no sé de las historias más impresionantes y de las revelaciones más impresionantes que yo puedo encontrar en la Biblia porque Jesús cuando está precisamente en el momento de la cena dice que cuando Jesús ya presentía que venía el último momento tomó una toalla la ciñó a su cintura y lavó los pies de sus discípulos pero me impresiona mucho el verso anterior porque el verso anterior decía algo así parafraseando un poco lo que decía este texto decía Jesús sabiendo quién era de dónde venía y para dónde iba cierto o sea Jesús la tenía clara tomó entonces se quitó su túnica se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos cuando Jesús escúchame muy bien como Jesús tenía claro quién era dónde dónde era y para dónde iba Jesús pudo tomar la toalla humillarse y eso no le restó autoridad eso no le restó autoridad ni liderazgo todo lo contrario él les dio una lección impresionante a sus discípulos precisamente desde este punto de vista y yo te lo digo hoy con todo mi corazón y te reto mi amado hermano porque si a ti te está costando servir si tú tienes en tu mente una asociación que servir es humillarte que servir que dar la milla extra es mejor dicho bajar tu nivel de liderazgo y tu nivel de influencia es porque no tienes claro quién eres ni de dónde eres ni para dónde vas una persona que sirve una persona que acepta los comentarios una persona que se deja guiar una persona que se deja liderar sabes qué significa que la tiene clara y que tiene muy claro el concepto de que lo que Dios está buscando de que lo que Dios quiere de nosotros es que amemos y le sirvamos de todo nuestro corazón por eso es que Jesús vino a enseñarnos un ministerio no un magisterio el ministerio significa enseñar desde abajo magisterio significa enseñar desde arriba por eso habla el concepto de maestro habla precisamente de magisterio pero Jesús vino a enseñarnos el ministerio qué significa el ministerio servir desde abajo yo quiero felicitar y darle las gracias a Dios porque detrás de estas cámaras hay personas que están sirviendo dando la milla extra desde abajo están luchando y entregando su vida para que esto que usted está viviendo pueda ser posible y ese es el llamado que Dios nos está dando a que le sirvamos con amor a que le sirvamos con pasión a que le sirvamos con entrega total cierto con una pasión desenfrenada porque de él y por él y para él mi hermano son todas las cosas el tercer escenario lo tercero que Dios quiere de nosotros que responde esa pregunta ¿qué quieres de mí Señor? es que obedezcamos sus mandamientos la obediencia mi amado hermano es fruto del conocimiento cuando tú conoces a Dios te es mucho más fácil obedecerlo si tú no conoces a Dios entonces te va a costar horrores obedecerlo porque vas a estar temeroso porque vas a estar asustado porque no sabes qué hacer porque vas a estar todo el tiempo pensando oh pero qué hago pero será que esto si Dios mío Dios me está pidiendo que me bote al agua pues para hundirme o será que me quiere que me ahogue no pero cuando tú conoces quién es el que te está pidiendo que te bajes de la barca tú no tienes problema porque sabes que el mismo que te pidió que dieras ese salto de fe es el mismo que te sostendrá y es el mismo que el día que pase en el que te estés hundiendo o que tus fuerzas ya no den para más el mismo extenderá su mano poderosa y te sacará de las aguas y yo quiero que tengas ese reto en tu corazón mi hermano es el momento de empezar a obedecer a Dios ciegamente no se trata solamente de venir que cantar bonito de conectarnos a todas las transmisiones pero el día en que Dios nos está pidiendo que lo obedezcamos le ponemos las mil trabas hay cosas que tú sabes que Dios te está pidiendo claramente que debes hacer y tú le estás dando tres vueltas y tú estás intentando hacerte el de la vista gorda para no tener que obedecer lo que Dios te está pidiendo que hagas te pido y te digo que nos llevaremos una gran sorpresa cuando lleguemos delante del Señor creyendo que vamos a entrar derechito para el cielo y nos demos cuenta de que aunque marcábamos tarjeta en una iglesia de que aunque nos conectábamos al culto no obedecimos lo que Dios quería que obedeciéramos no obedecimos sus mandamientos y por tanto no logramos descubrir el enorme potencial que Dios tenía para nosotros por causa de nuestra desobediencia hemos escondido nuestros talentos por causa de nuestra desobediencia hemos enterrado aquello que Dios nos ha dado y el día en que Dios nos pida cuentas nos llevaremos la sorpresa de que cuando entreguemos los resultados de nuestra vida al Señor entonces Él dirá apartados de mí eres una persona un siervo malo inteligente porque no obedeciste mis mandamientos Juan capítulo 14 26 hace una relación directa entre el amor y la obediencia dice si me amas obedeces mis mandamientos y el Señor Jesucristo en muchas ocasiones relacionó directamente el amor con la obediencia tú no puedes decir que amas a Dios si no lo obedeces pero tampoco puedes decir o tampoco puedes obedecer a Dios si no lo conoces por eso se hace necesario y urgente que establezcas como prioridad conocer más a Dios si tú vas a la palabra del Señor si tú escudriñas las escrituras si tú lees la Biblia constantemente vas a conocer más a Dios y cuando veas lo que Dios está pidiendo no te costará hacerlo ok si Dios lo dice es porque es lo mejor para mí si Dios lo dice es porque es lo adecuado para mi vida y entonces nos llevará mucho más allá y por último no menos importante tiene que ver con la actitud cambiar la actitud de nuestro corazón y dejar de ser tercos esa es la última parte y yo quiero que por favor entendamos que la actitud de nuestro corazón es una de las cosas que Dios quiere y anhela y pone en evidencia precisamente el estilo de vida que nosotros tengamos Dios que quieres de mí quiero que vivas conforme a lo que a mí me agrada quiero que ames y sirvas quiero que obedezcan mis mandamientos quiero que todas esas tres cosas anteriores la hagas con una buena actitud no quiero que lo hagas por cumplir no quiero que lo hagas porque es que toca no quiero que lo hagas porque es que así es que dicta la religión no, eso no es un tema de religión esto es un tema de amor lo más chistoso de todo es que cuando tú vivas de acuerdo a lo que a Dios te agrada cuando tú ames y le sirvas de todo corazón y cuando tú obedezcas sus mandamientos aunque estás haciendo lo que Dios quiere de ti el principal beneficiado vas a ser tú y quiero que lo pongas en práctica y quiero que por favor lo tengas en cuenta porque el principal beneficiado de vivir a la manera de Dios el principal beneficiado de amar y servir el principal beneficiado de establecer como prioridad en su vida la obediencia pero sobre todo el principal beneficiado de cambiar su actitud de su corazón y dejar la terquedad va a ser usted porque entonces verás como las ventanas de los cielos y las bendiciones seguirán a todo aquel que vive conforme a lo que el Señor le agrada así que te reto con todo mi corazón mi amado hermano para que hoy le pidas al Espíritu Santo que cambie tu corazón Ezequiel capítulo 11 versículo 19 y 20 dice y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y les quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea su Dios la mejor manera de que Dios se pueda identificar como nuestro Dios es cuando nosotros somos capaces de rendir nuestro corazón terco nuestro corazón de piedra y podamos reconocer que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y es el mejor camino que nosotros como hijos de Dios podemos seguir por eso yo quiero retarte hoy ya para terminar este espacio y con todo mi corazón te quiero invitar para que le pidas al Espíritu Santo de Dios ahí donde estás que te permita vivir que te permita hacer lo que Él quiere que tú hagas eso es realmente adorar si alguien me pregunta pastor que es adoración es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos tú puedes cantar muy bonito tú puedes subir las manos y batirlas delante del Señor pero si ya en tu corazón estás maquinando desobediencia si ya en tu corazón estás maquinando una mala actitud entonces eso que cantas al Señor no va a subir como olor fragante eso son canciones suaves y te puedes conectar por un momento y sale y se acabó la clavanza y te desconectaste de Él pero si tú realmente quieres vivir una vida de adoración tienes que vivir a la manera de Dios tienes que buscar lo que a Él le agrada tienes que obedecer sus mandamientos tienes que amar y servir y tienes que cambiar la terquedad de tu corazón y pedirle a Dios que te dé una buena actitud cierra tus ojos y vamos a orar al Señor amado Rey gracias por este tiempo gracias Señor porque a través de tu palabra nos enseñas siempre Señor nos muestras el camino que nosotros debemos seguir a veces nos cuestionamos y decimos pero es que no sabemos que quieres de nosotros y tú dices ok hoy te lo voy a responder esto es lo que anhelo de ti esto es lo que anhelo que hagas esta es la manera en la que quiero que vivas para que te alinies conforme a mis deseos y a mis anhelos y por eso Señor con todas las fuerzas de mi corazón te pido te pido Señor en esta noche que tú nos permitas alinearnos siempre Señor a tus anhelos quita de nosotros el egoísmo quita de nosotros el egocentrismo quita de nosotros Señor toda tendencia a un cristianismo enfocado en mis anhelos y en mis deseos y en mis capacidades y permite Señor que nosotros podamos vivir una vida que te agrade una vida enfocada en ti una vida Señor completamente alineada a lo que a ti te agrada porque ese Señor es tu anhelo ese es tu deseo y ese Señor es lo que eso es lo que tú estás buscando en tus hijos Señor que cuando pueda presentarme delante de tu presencia tú me veas y me digas buen siervo y justo en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré y ese Señor es el anhelo de nuestro corazón que en lo poco que nos has dado nosotros podamos ser hallados fieles viviendo a la manera que a ti te agrada obedeciendo tus mandamientos amándote y sirviéndote pero sobre todo Señor con la mejor actitud de nuestro corazón te damos gracias y te bendecimos Señor y nos quedamos con esta palabra pero también con estas instrucciones nos quedamos con estos pendientes Señor para empezarlos a aplicar a nuestra vida en esta nueva semana en el nombre de Jesús Amén y Amén gracias por haber estado conectado en este tiempo le motivo para que comparta esta predicación comparta este link con las personas que pronto usted sabe que no pudieron escucharla invítelos para que ellos también puedan vivir a la manera que Dios le agrada y para que ellos puedan también alcanzar ese máximo potencial por el cual fueron diseñados recuerden mis hermanos mañana tenemos nuestro tiempo de altar familiar el viernes estrenamos un nuevo episodio de temas Biblia el día domingo con el favor del Señor estaremos en una transmisión en vivo maravillosa recibiendo una palabra y una instrucción de parte del corazón del Señor les bendecimos y les enviamos un fuerte abrazo que Dios les bendiga y que pasen una excelente noche bendiciones queremos agradecerte por estar conectado con nosotros en esta reunión deseamos que este mensaje llegue a más personas en el mundo por eso necesitamos tu ayuda te invitamos a que compartas con todos tus contactos y en tus redes sociales este poderoso mensaje de la palabra de Dios de igual forma nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo cuéntanos en el chat y déjanos tu salud para nosotros es muy importante saber que estás ahí sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de whatsapp que aparece en pantalla igualmente si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia también puedes escribirnos no olvides diseños de vida es tu casa que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios te bendiga.